y muy buenas a todos amigos son corrense nuevamente en el canal nuevamente con ustedes segundo vídeo programa del día de la fecha porque los prometidos deuda dije que ni bien sacara la carta que me faltaba la quinta carta para subir el segundo vídeo programa especial de dsp de intercambios de los comodines lo iba a hacer así que ahí vamos vamos a ello la verdad que fue bastante tedioso estos partidos chicos súper aburrido no me gusta jugar estos partidos lo hice por el vídeo programa porque es importante siempre incentivarlos a que hagan esto el misterio de 8 partidos acá está vamos a desbloquear la está la quinta que me faltaba un jugador especial de 75 que también lo vamos a abrir vamos a recorrer a esta reclamada recompensa de mega duelos y ahí estamos ficha de comodín leneis y un mega pa que atención atención porque vamos a abrir todo vamos a abrir todo en este segundo vídeo programa especial especial de inicio de año si ya los estuve saludando al vídeo programa anterior a esta muy bien leneis es la ficha que nos faltaba tenemos algo más para reclamar si me está marcando que sí ahí estamos caro en horario estelar atención porque falta un día 22 horas ya también completamos esta parte cita que me da un jugador de 75 más pero no está completado el objetivo para poder sacar a quirós necesitaría anotar en dos partidos más de maravilla infernal y tendría a quirós también muy cerquita de genio de próxima generación también sacar lo que éste no no me da premio digamos de de carta de icono pero si me va a dar un mapa también transferible que lo vamos a estar abriendo socorro y si no es seguramente mañana yo calculo que mañana los tomamos a estar haciendo tenemos 12 días más acordate que el la ficha sin la figura que voy a hacer seguro vamos a ver acá está pago de 10 jugadores 85 más completado por sun core game no te puedes perder ese vídeo programa pues estuvo buenísimo cambiamos las 15 fichas y ahí te vas a ver la cantidad de caminantes que me tocaron entre esos 10 jugadores y también te puedes perder el vídeo de dcp el primer vídeo que subí cambiando esas dos fichas de icono sí y ahora vamos a cambiar porque yo te había dicho en ese vídeo que había tres sobres que me interesaban uno era éste otra el pack última y otra de la ficha de las 15 fichas vamos por el segundo que más me interesaba que era el pack ultimate sí así que vamos a buscar esas fichas para aquellos que no saben cómo se hace se hace con triángulo lo buscamos el nivel ojo a no confundirse que estas son las cartas comodines de invierno pero tenemos que buscar la ficha la carta que dice ficha de comodín de invierno así que son diferentes y ahí tenemos las cinco las últimas cinco que hemos desbloqueado si lo sacamos aquí los nos quedaría sacar dos fichas más que no sé si las perdí o lo vamos muy investigan en qué parte del juego están para ver si podemos hacer el último se acuerdan que yo les dije de las 25 fichas nosotros deberíamos sacar 23 para poder hacer tres vídeos programa de intercambio el primero salicimos el segundo lo estamos haciendo hoy si nos quedarían yo creo que quiero ya la voy a sacar nos quedaría sacar dos fichas más para completar eso que son corriente decida bueno ahí está están las cinco fichas obtiene enviar y te voy a decir que hoy primero de enero del 2022 ultimate 5 completado completado por son con lo y otro 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 más otro dsp y ahora bueno si sacamos una sola de las que quedan no nos sirve mínimo tendríamos que sacar dos para sacar un par de jugadores especiales y con tres es lo que a mí me gustaría hacer después ya la verdad que no me interesa ninguno de los premios ni daca ni gunter que ya no llego igual y el uniforme este tampoco me interesaría o sea que sacando dos fichas hacemos este si podemos sacar tres hacemos este y ya terminaríamos con estos comodines después van a quedar 12 días más por delante pero nosotros ya tenemos todo hecho bueno acá estamos acá estamos con los estos cuatro sobrecitos que generamos en este vídeo programa cobrando los premios y todo referido a las fichas no es cierto muy bien en brasil defensor izquierdo de real madrid marcelo nos tocó mil veces marcelo es una carta aprovechable se puede usar y lo tenemos repetido claro tantas veces que no tocó lamentablemente se va la basura ahí estamos primer sobrecito negativo si negativo porque no nos tocó con una mala carta pero la teníamos repetida segundo sobre 75 en el vídeo programa anterior nos tocó un caminante no suele ser de atención argentina chicos m de boca juniors que linda carta que lindos verte y todo salvio de 86 no sé si lo tenía el trito a ver no no lo tenía lo voy a poner lo voy a entregar un desafío todo salvio muy bien linda carta un sobre negativo otro positivo y acá tenemos dos el mega pack que nos dio por completar ese mega duelo sí y luego para atención atención papelitos que caen defensor izquierdo saúl panel de 84 bueno y cardi 1.000 moneditas gracias fifa así que este no va y este sí para vender muy bien la damisela de la noche el pack ultimate si el pack ultimate que desbloqueamos por canjear esas cinco fichas de comodines pero si antes amigo decirte que este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerido amigo suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de activar la campanita para que te lleven todas las notificaciones cada vez que son core game sube un vídeo programa y no te olvides de seguirme en instagram que ya somos más de 1800 los que siguen el canal son core game chicos y además que te va a pedir son con él y luego eso fuertemente lo dejo conmigo para que este pack ultimate que dice de tener los mejores jugadores selectos todos en el mismo pack contienen 30 ítems todos de oro todos especiales incluye un jugador con glv de 84 más garantizado sea algo especial para el canal sea algo especial para son core games tal y cruza fuerte los dedos a la cuenta de 1 2 3 y para caminar la cinta lluvia de estrellas de francia chicos es un arcaro a magnán acá tiene que tocar el caminante de esta carta pero bueno no nos amarguemos vamos a ver qué más hay magnán panel 84 en este pack última y la verdad bueno en principio tengo que tocaron cuatro padres si no hubo caminante pero bien el guerrero magnán panel 84 2 para el 83 hable jesús no tocó mil veces y crámaric erics en portu no está mal españoles franceses brasileros bien esas cartas valen saint-maximín otro francia más alemania brasil portugal bien y claro no podía ser otra forma simón cajer repetido no podía ser otra es increíble hecho todo el año que empieza el 2022 tocando me bueno por lo menos para vender la espiris cuesta hoy que las tiempo que cuenta la basura y carly a la basura ferran torres también molera molerita no antonio pixi va a vender va a vender sanzone no el hombre que le gusta dar beso para vender el piti martínez que loco que está ahí está y cubo a la basura bueno cuánto cinco cartas que no que podría haber sido para el club lamentablemente las teníamos repetidas el tema de lo repetido para son corren es un karma porque yo al juntar a todos los jugadores es obvio que en algún momento me pasa eso chicos este ha sido el segundo vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más y desde son correns nos vemos en el próximo vídeo brava soñado magistral que se levante el mundo entero bueno señores acá tenemos una repetición de un tiro de esquina geniosa chau chau 2 2 1 trace 2 2 3 4